Yo me arrodillo para conversar con él porque solamente él es que entiende a mi gran amor Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas pero siento sus caricias y él me jodía con amor Entre los dos no hay fuentes, no hay distancias, el resto de mi esperanza me llena el trono de por ciento Y mi vivir lleno de vicios y pecados de este Dios inmaculado a morar dentro de mí Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo tú Arrodillado a los pies del rey de reyes, yo venceré, venceré El infinito ya no es intransitable Universo inesperable, son pequeños para mi Dios Y siendo así, mi oración llega a su trono La respuesta es un sueño, duermo bien en otras ojos de él Toda mi alma se derecha saciada Porque si no era marcada, es un nebo y soy feliz Al lado de él, soy curado, soy lavado Quedo tan maravillado, sin deseo de salir Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo tú Arrodillado a los pies del rey de reyes, yo venceré, venceré Arrodillado a los pies del rey de reyes, yo venceré, venceré Arrodillado a los pies del rey de reyes, yo venceré, venceré Arrodillado a los pies del rey de reyes, yo venceré, venceré, venceré